Así llegamos al final de este programa del día de hoy que espero que todos ustedes hayan disfrutado mucho que se pongan a trabajar en su jardín para tener y regalarle a todos los que nos visitan, a la familia y a usted disfrutar de un excelente cantero. Bueno, me queda agradecer la indumentaria que corresponde como siempre a Petra Boutique Petra Boutique en calle 9 de Julio 365. En el día de hoy tengo un conjunto de Teresa Calandra, un pantalón de Garofalo. Miren lo que es, es como una remera y tiene toda una capita atrás, muy muy sentadora, muy para verano. Lo llevamos también con un pantalón en color coral, combinación de turquesas, corales, interesantísimos. También los accesorios corresponden a Petra Boutique, calle 9 de Julio 365. Agradecerle también a Selecta que nos peina como siempre desde la esquina de Pilma, Iquén y Las Heras. Decirles a ustedes que fue un placer compartir esta media hora con todos, que por supuesto los invito a trabajar en el jardín y nos encontramos dentro de 7 días para seguir disfrutando de vivir al aire libre. Hasta entonces. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!